¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, изменías! ¡Lo vemos muy feliz! ¡T jardines, tuches, tuches! ¡Dos años llegan aopérticos, al final de España! ¡Gracias, tuches y arduces! ¡Suscríbete a los stilles! ¡Vamos, tuches y arduce! ¡Fuera! ¡Fuera, fúera! ¡Sí! Sigo, sigo, sigo. Va a ser, va a ser. Traelo y entra. Ahí entra, ya lo. A la pago de la cintura, dale. Ahí, eso, eso, va. Ahí, ahí, ahí. Ahí tenelo, ahí tenelo. Ahí, ahí, no lo suelces. ¡Valentino! 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 Gracias.